Bueno, empezamos aquí una partida contra un compatriota, Oscarzos de Mordor, vamos allá. Vamos a jugar aquí con el amigo Oscar, Oscarzos, Orcazos de Mordor. Venga, voy a jugar así. A ver qué me tiene preparado. Bueno, pues te voy a jugar así, te voy a jugar contra la línea más agresiva en realidad que existe contra la Naidor. Si ayer perdiste con un 1200 a ver hoy, y se nota ahí que además ha apostado en mi contra, pues lleva razón. No pasa nada, Twitch, no te preocupes. Voy a enroscar largo, voy a jugar con G4 y esto, yo ya no me acuerdo bien. Esa jugada me parece rara. Pero creo que voy además a jugar así. Voy a jugar en plan valiente. Toma mi alfil. ¿Lo quiere? ¿Me ha jugado H6 para amenazarlo? Pues ahí lo tiene. Ahí tienes mi alfil. Si no, ¿para qué? ¿Para qué has hecho eso? Y ahora... Al final este caballo es verdad que lo tengo ahí un poco raro. ¿Y si lo entrego aquí? ¿Y si lo entrego ahí? Caballo por... Esto es pasarse. Lo sé. Esto es pasarse. Mirad qué posición más bonita. Mirad los dos caballos y alfil ahí para que se los coma. Esto... No. Esto debería estar prohibido. Esto que estoy haciendo debería estar prohibido. O sea, esto... Ya estáis ahí con el Hola YouTube. Esto no debería... No, 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 no. Esto... Esto el módulo no me lo va... No va a dar su visto bueno. Huele a sangre, pero a sangre mía. Yo creo... Me tranquiliza mucho que Orcazo esté pensando en si capturar o no. Pero bueno. Mi idea también es que ahora aparte de la columna tengo la casilla de 5 en muchos casos, ¿no? La dama me impide ahí un torre G1. Eso es molesto. Así que tendré que hacer alfil algún sitio. Y para ser sinceros me gusta más de 3. Y para ser sinceros Pero... Pero no sé qué hacer. Ahí está. Alfil aquí no me desagrada. Voy a jugar alfil ahí a ver qué pasa. Hemos entregado una pieza así con la tranquilidad del que... Con la tranquilidad del que es muy malo diría yo. Me voy a venir aquí para molestar un poco. Me voy a venir ahí para molestar un poco. Y ahora me voy a venir aquí para molestar bien. O sea, para molestar ahí en condiciones. Nada de molestar ahí un poquito. Entonces creo que puedo hacer algo tipo dama G2 y a torre G8. Y a torre G8 tengo alfil por F7. Y si no... Creo que no... Que no es tan grave esto en realidad. Quiero tener ahí el caballo. En serio que me gusta mucho la posición. Voy a hacer esa jugada aunque se quede ahí el alfil indefenso voy a hacer esa jugada buscando la casilla de 5 con el caballo que era una de mis primeras ideas. Amenazo un caballo de 5 bastante molesto. Oye, me está gustando mucho la partida, de verdad. La estoy disfrutando. Me gustaría mucho ganar esta partida porque me parece ahí como... como mi inmortal blitz si se gana y mi partida más dolorosa del año si la pierdo. O sea... Bueno, no. No es la más dolorosa. Pero me parece interesante. Ahora mismo planteo caballo de 5 y esta era una de las posibilidades pero es que realmente puedo hasta comer con dama. O sea, puedo comer con dama. Y luego yo había pensado que si capturo con caballo por ejemplo a dama por... Va, pero no. Voy a comer con dama. Voy a comer con dama. Y ahora... Quizá puedo hacer alfil por y caballo de 5. Voy a hacer dama aquí. No, dama aquí habíamos dicho que dama por. Pero entonces hago alfil por. Y ahora... Voy a venir ahí. ¡Ay! Tiene alfil por F5 y defiende. ¡No! ¡No! Venga, no pasa nada. No pasa nada. Voy a jugar así. De hecho... Esto es... Ay, yo pensaba que tenía... Qué pena, ¿eh? Se me ha ido. Esta partida se me ha ido. Esta partida se me ha ido. Aquí mi esperanza era que jugara caballo por d5 y hacer dama h5 pero... No sé realmente qué pasa. Porque tengo dama... Estoy atacando el alfil estoy atacando dama por h... Amenazo dama por h6 y mate en g7, ¿no? Entonces... No sé qué pasa. No sé qué pasa. Aquí caballo f6 y ya está, ¿no? A ver... A ver... A ver... El que todavía es incómodo para él. No sé si tengo ahí un torre h5... Ah... 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 ...tiene DO vapor. ah, que pena de partida que pena de partida que pena de partida vamos a revisarla voy a poner aquí porque la partida prometía de verdad muchísimo la he disfrutado pero no me ha gustado, claro, cuando disfrutas tanto una partida no te gusta no te gusta perderla vamos a verla, vamos a ver que dice vamos a ver que dice el módulo aquí bueno, H6 me parece da H4 y esta jugada no le va a dar, claro, yo sabía que esta jugada no le iba a gustar esta caballo E2 parece lo práctico pero esta jugada me ha gustado mucho y yo intuyo que que he tenido mis chances alfil C4 dama C7, buena alfil D5, oye caballo C5 torre aquí, decía dama G2 yo me gustaba que en algunas posiciones tenía si él cambiaba, por ejemplo, el caballo yo podía llegar a tener un alfil por y luego un dama H5 por eso me gustaba tener la dama aquí en F3 torre aquí torre... mira, ya me está diciendo que con E5 gano supongo que eso tiene que ver con que la torre y la dama han quedado en esta diagonal y por eso E5 si peón por, peón por y dama por E5 al final habrá un alfil F4 vamos a verlo, ¿no? aquí está, ¿no? alfil F4 y se dama por alfil por B8 caballo por y dama por a esta posición como como buena sabía que yo sabía que que en algún momento y aquí caballo E8 estaba tentado de jugar F6 mira, alfil C4 me lo da o sea, yo notaba la necesidad ahora de venir con el caballo y aquí dama por y aquí, claro aquí ya me ha devuelto material he venido aquí en vez de a G2 y hacer alfil por H6 claro, era dama G2 yo he pensado que quizá valiera esta pero debo tener alfil por H6 y a esta, esta y esta tengo esta esta no la he visto o sea, yo dama G5 creo que era una jugada importante que se me ha escapado a mí en las cosillas que estaba por ahí viendo dama E2 muy mala dama E2 muy mala y aquí no todavía dice alfil por F6 y luego caballo de 5 esta dice ya que pierde aquí ya me he colado aquí ya me he colado dice alfil por alfil por caballo de 5 dama de 8 alfil de 3 si, es que tengo solo un peón de menos ¿no? en esta posición tengo un peón de menos en una posición de enroqueo opuesto donde un peón de más o un peón de menos no es tan importante dice algo así algo tipo pero creo que bueno, que es interesante ¿no? y aquí jugar ahora ¡boom! mira, no se come la torre el módulo bueno ha sido una partida ha sido una partida que he disfrutado hacía mucho que no jugaba ahí porque me gusta también ¿no? ver que salga bien o salga mal que estoy creativo me gusta porque a veces está jugando y a mí me pasa a veces me siento muy plano ¿no? como que que no se me ocurren cosas ¿no? así que cuando estoy más creativo a un resultado unas las gano otras las pierdo pero el estar creativo me gusta ¿no?